In nomine Patris et Filii, Espíritu Santi, Dominus Boviscum. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Adoremos, ó Senhor, em espírito e verdade. Deus é Pai, Deus é Amor para toda a humanidade. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Boa noite, caros peregrinos. Bem-vindos a este terço na Capelinha das Aparições de Nossa Senhora. Hoje, como a Igreja, celebramos a memória do Papa Saupio X, o Papa chamado o Papa da Eucaristia e muito enamorado de Nossa Senhora. Ele dizia, Dê-me um exército que reze o terço e conseguirei conquistar o mundo. O Rosário é a mais bela de todas as orações, a mais rica em graças e a que mais agrada à Santíssima Virgem. Com ele, queremos rezar a Nossa Senhora e presentar-lhe o nosso louvor. Escriberam-se nos serviços do Santuário os seguintes grupos. Um grupo de Brasil, um grupo de Costa de Marfim, um grupo da España, dois grupos dos Estados Unidos, um grupo de Hong Kong, seis grupos da Italia, quatro grupos da Polônia, um grupo de Sri Lanka e um grupo da Ucrania. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Pedindo a graça de não sabermos oferecer a Deus, vamos a meditar nos mistérios dolorosos. O Senhor esteja convosco. 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 a Deus vamos a meditar nos mistérios dolorosos. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Cristo é a luz do homem. O Sirio que diante de nós brilha como a sua chama, eleva-nos para esta certeza. Somos peregrinos neste mundo terreno. Caminhamos envolvidos por Cristo e persiguiendo a sua luz que dá sentido a nossa existência. Desde o nosso batismo, que esta luz brilha nas nossas vidas. Por isso, agora em memória e renovação de nosso compromisso batismal, vamos acender as nossas velas, partindo do Sirio que diante de nós está cesso. Cantemos. Amém. 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 Amén. 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 Vençam das Belas. Ó Deus, Vos que sois o Criador da Luz, e nos desces em Jesus Cristo a graça de vencermos as trevas do pecado. Dignai-vos a abençoar estas velas, que ascendemos em Vosso louvor. E por intercessão da Virgem Mãe, que aqui se manifestou revestida da Vossa luz, fazei que perceberemos na fé, até que um dia possamos ir ao Seu encontro com todos os santos no Reino dos Seus. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amén. Venha, Filho amado, pais a doa e graça, cumprir o mandato da boa nova. Amén. 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 La oración de Jesús en Getsemaní La agonía de Jesús en el orto del Getsemaní La agonía de Jesús en el jardín El Evangelio según el Saúl Lucas Jesús salió y como de costumbre fue para el monte de las oliveiras Los discípulos acompañaron, llegando al lugar, Jesús les dice Rezai para no cair de sententación Entonces, afastó-se unos 30 metros y de joelhos comenzó a rezar Pai, si quieres, afasta de mí este cálice Contudo, no se faz a mi voluntad, mas a Tua Apareció-lhe un anjo del cielo que o confortaba Tomado de angústia, Jesús rezaba con más insistencia O Seu suor tornó-se como gotas de sangre que caían en el chão Palabra de Salvación Los comentarios son del Papa Vento XVI, del libro Jesús de Nazaret La angústia de Jesús es algo de mucho más radical Que la angústia que asalta todo el hombre face a la muerte Y es el duelo entre luz y las trevas Entre la vida y la muerte El verdadero drama de la escolha que caracteriza la historia humana En este sentido, como fez Pascal Podemos aplicar también a nosotros De modo muy personal, lo sucedido en el monte de las oliveiras También es el pecado que estaba presente en aquel cálice pavoroso Aquelas gotas de sangre derrameas por Ti Pai, nuestro que estás en los Seos, santificado sea Vosso nombre Ven a nuestro Vosso Reino Sea feita Vosso vontade, así en la tierra como en los Seos Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre las mujeres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre las mujeres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre las mujeres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre las mujeres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre las mujeres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre las mujeres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendita sois vós entre las mujeres Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Ave Maria, cheia de graça, el Señor es convosco Bendito es un fruto de vosso ventre, Jesús Bendita sois vós, емуina de graça, el Hitler вам Bendito es el fruto de vosso ventre, Jet doesn't Bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús Bendito es o dependente de los santos el buen Jesús, perdón y nos liberamos del fuego del infierno. Amén. 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 Segundo misterio, Jesús es cruelmente flagellado por los soldados, la flagelación del Señor, la flagelación de Jesús a la columna, the squaring of Jesus at the pillar. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esche o homem. En Jesús aparece un ser humano como tal. En su miseria, reflete-se la deshumanidad del poder humano, que así esmaga lo impotente. En él se reflete aquello que llamamos pecado. Mas es verdad también un otro aspecto. No se puede tirar a Jesús a su dignidad íntima. Nele continúa presente el Dios escondido. También el hombre asoitado y humillado permanece en imagen de Dios. Desde que Jesús se dejó asoitar, son precisamente los heridos y los asoitados la imagen de Dios que quiso ofrecer por nosotros. Rezamos esta decena con nuestros irmãos de lengua española. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oh María, concebida sin pecado, oh mi buen Jesús, perdímeos y librímeos del fuego del infierno. Cristo, de cuja muerte nació vida, Dios confío, oh María, el mundo entero. Así vos fez o divino cordero dos homens a pastora destemida. Ateracresie Regina de amor de Dona miscace Dona miscace Terceiro mistério. Jesús es coroado de espinos, maltratado y condenado a crucifixión. La coronación de espinas, la coronación de espinos, The Cronin of the Thorns. Dal Vangelo de Marco. Allora i soldati lo condussero nel pretorio e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo. Salve, re dei giudei, parola del Signore. Os soldados trozan cruelmente de Jesús. Saben que él tem a pretensão de ser rei. Mas agora, encontrasen as mãos deles, que se comprasen en humillá-lo. Demostrarle a sua força e, tal vez, descarregar sobre él de modo substitutivo a sua raiva contra os grandes. Sem os saberem, os soldados realizan o que naqueles ritos e costumens não se podía cumprir. O castigo que nos salva cayó sobre él. Fomos curados pelas suas chagas. Rezamos esta decena con os nossos irmãos de língua italiana e ucraniana. Padre nuestro, que se ne cieli, sea santificado el Tuo nome, venga el Tuo regno, sea fatta la Tua voluntad, como en cielo, así en tierra. Ave Maria, piena di grazia, é el Signore con Te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del seno Tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, é el Signore con Te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, é el Signore con Te. Ave Maria, piena di grazia, é el Signore con Te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del seno Tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, é el Signore con Te. Ave Maria, piena di grazia, é el Signore con Te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del seno Tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, é el Señor con Te. Amén. 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 Estrela não existe se não resta, quantos buscais a luz não vendo nada. Amén. 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 ¡A mis panche! Cuarto Misterio Jesús condenado a mortes sobe a Calvario levando a cruz Jesús con la cruz a cuestas La salita de Jesús al Calvario cárico de la croche The Carrying of the Cross A reading from the Holy Gospel according to John So in the end Pilate handed him over to them to be crucified They then took charge of Jesus and carrying his own cross he went out of the city to the place of the skull or as it was called in Hebrew Golgota This is the Gospel of the Lord A propia cruz tornou-se glorificação de Deus manifestou da glória de Deus no amor do Filho Esta glória ultrapassa o momento e permeia a história em toda a sua vastidão Esta glória é a vida Na própria cruz aparece de modo velado e todavia insistente a glória de Deus a transformação da morte em vida Da cruz vem ao encontro dos homens uma vida nova Na cruz Jesus torna-se fonte de vida para si mesmo e para todos Na cruz a morte é vencida O atendimento de Jesus diz respeito à humanidade no seu todo A sua obediencia torna-se vida para todos Rezamos esta decena com os nossos irmãos de língua inglesa e polaca Our Father who art in heaven hallowed be thy name thy will be done on earth as it is in heaven Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou among women Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou among women Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, 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 O Maria concebida sem pecado, Zdrowaś Maryjo, llaski pełna Pan z Tobą, O meu bom Jesus, Perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. A Vossa protecção nos acolhemos, Mãe de Deus, Mãe dos Homens, compassiva. Olhai a humanidade tão retiva, Das pobres e das guerras que sofremos. Pate Ecclesiae, Regina Molde, Quinto misterio. Jesus morre na cruz, ofrecendo-nos Maria por Mai. La Crucifixion del Señor. La Crucifixione y morte de Jesus. The Crucifixion and death of Jesus. Quand arriva au lieu dit du crâne, on le mit en croix ainsi que les malfaiteurs, L'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus disait, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était environ midi, mais le soleil disparut et ce fut l'oscurité dans tout le pays jusqu'à trois heures. Alors Jésus cria d'une voix forte, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et, ayant dit cela, il rendit le dernier souffle. A palavra de Jesus na cruz permanece aberta a muitas realizações concretas. É continuamente dirigida quer-a-mai, quer-a-o-discípulo e a cada um é confiada a tarefa de realizar na própria vida, tal como está previsto no plano do Senhor. É continuamente pedido ao discípulo que acolha no mais próprio da sua vida Maria, como pessoa e como igreja. Y de este modo, dé cumprimento a última bondad de Jesús. Rezamos este misterio con nuestros hermanos de lengua francesa y singalesa. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Namo Marijani P Amén. 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 Oh, Maria, concebida sem pecado. Amén. Oh, meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Amén. Oh, meu bom Jesus, perdoai-nos e librai-nos do fogo do inferno. Encontra Jesus Cristo e não se engana. Mater Ecclesiae, nobis pace, nobis pace. Amén. 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 desde entonces las almas la luz brilló la fe, la fe, la fe María la luz brilló la fe, la fe María la luz brilló con tus palabras manda a nos rezar la fe María para nos salvar la fe María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 amortis nostre. Amén. Recemos per la paz no mundo. Let us pray for the peace in the world. Preghiamo per la pace en el mundo. Oremos por la paz en el mundo. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Ta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin ora mortis nostre. Amén. Recemos per la paz nobis amortis nostre. Amén. Let us pray for the Holy Father. Preghiamo per la paz nobis santopadre. Oremos por la paz nobis nostre. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. De María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque tin ora mortis nostre. Amén. SPLENDANT De diluce un sole a pario, Il voto subello veniva María. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. La Vierge Marie, La Mère de Jésus, Notre Mère bénie veut notre salut. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. 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 La febrería, la febrería, la febrería. La febrería, la febrería, la febrería, la febrería. La febrería, la febrería, la febrería. La febrería, la febrería. La febrería, la febrería. La febrería, la febrería. Mas jamais se esqueçam nossos corações. Que nos fez a Virgem determinações. La febrería, la febrería. La febrería, la febrería. Todo mundo alove para se salvar. La febrería, la febrería. 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 fue su adeus y la Virgen María voló para los cielos Ave Maria Ave Maria Consagrazado a Nosa Señora Ó Senhora minha, ó minha Mãe, yo me ofrezo todo a vos y en prueba de mi devoción para con vosso, vos consagro nesta noche y para siempre los mis ojos, los mis oídos, la mi boca, el corazón y enteramente todo mi ser. Y porque así sou vosso, ó incampurável Mãe, guardaime y defendeime como propiedade vosa. Lembrae-vos que vos pertenso, terna Mãe, Señora nossa. Ah, guardaime y defendeime como coisa propia. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico orale ogeti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejai, Senhor, fonte e origen de todas as bênçãos, que siempre promoveis a piedade sincera de vosos fiéis. Por intercessão da benaventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assiste benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estos símbolos de piedade, se vá transformando em imagem de vosso Filho. Ele que Deus com vos, com unidade do Espírito Santo. Amém. Terminamos esta nossa oração comunitária cantando o himno de louvor a Nossa Senhora. A Câmara do Espírito Santo. Amém. 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 Bona noite a todos. Amém. Bona noite a todos. Amém. Digamos al Señor, pueden apagar las velas. Gracias por ver el video.